Buenas noches, chicos. ¿Veis lo que voy a cenar hoy? No os he querido dar mucho la tabarra después de un viaje a Cuenca hoy. Y nada, mirad lo que me he hecho. Un poquito de oreja a la plancha con ajito y una ensaladita de tomate, lechuga, vamos, tomate, pepino y cebolla. El tomate y el pepino está cortado de ayer, no de antes, de ayer, recién cortadito. Y esto es lo que voy a cenar, estoy cansado después de un viaje. Y mira, le voy a echar un poquito de salsa brava. Y esto es una cena de espectáculo, ¿vale? Bueno, pues nada, un besito.